Exactamente, bueno, nosotros vinimos con Analia, nuestra vicegobernadora, también con el directorio del Instituto de Vivienda, con el objetivo de la adjudicación de las 9 viviendas de 25, de los cuales 22 ya están terminadas, 3 próximas a finalizar, dentro del programa que nosotros tenemos de reactivación de más de 800 viviendas en el corto plazo, 400 ya deberían estar en proceso en esta semana en forma permanente entre esta y la próxima semana, y la verdad es que nosotros estamos obviamente preocupados porque el gran nivel de demanda que hay en materia habitacional en la provincia del Chaco requiere mecanismos de intervención en materia de ampliación, refacción de viviendas, acceso a créditos hipotecarios en condiciones flexibles, con subsidio de tasas de interés, acceso a la tierra urbana, lotes con servicios, o sea, una multiplicidad de programas que ya ha lanzado el Presidente de la Nación, con el objetivo de destinar 29.000 millones de pesos en el transcurso del ejercicio 2020 para llegar a 750.000 trabajadores, o mejor dicho, puestos de trabajo con distintas características. Nosotros estamos obviamente abocados a ello, es una satisfacción poder lograr esta adjudicación de viviendas, y es un objetivo que nosotros tenemos, es reactivar toda la cadena de valor que significa la industria de la construcción, tanto pública como privada. Existen 50 obras en construcción que han sido reactivadas en la provincia del Chaco en estos momentos, que tiene un impacto, pero a su vez también un plan de infraestructura pública que implica entre el 2020 y el 2023 el equivalente a 65.000 millones de pesos con distintas fuentes de financiamiento, a través de organismos multilaterales de crédito, a través del presupuesto nacional, a través de la asignación de recursos de carácter provincial. Todo ello tiene por objetivo, no solamente consolidar la infraestructura social básica, sino ser una fuente de reactivación económica. Ustedes saben muy bien que la construcción de una vivienda significa que el ladrillero tenga trabajo, que el carpintero pueda hacer puertas y ventanas, que el albañil pueda trabajar, que a su vez también muchos insumos y bienes intermedios del proceso productivo también se puedan producir localmente. Este compre chaqueño tiene mucho que ver en la industria de la construcción. Cuando la industria de la construcción funciona muy bien, tiene un impacto en el sector privado que a su vez genera nuevas oportunidades de empleo. Entonces nosotros estamos realmente muy comprometidos en eso, y a su vez también los que tienen ahorro en moneda extranjera saben que hoy tienen un costo por metro cuadrado en dólares muy bajo en términos promedios. Los que tienen oportunidades de acceder a operatorias de esta naturaleza es lo que verdaderamente va a tener un impacto en términos de shock de reactivación de la actividad económica, que de hecho está muy golpeada por el cuadro recesivo preexistente y a su vez con el impacto que tiene la pandemia COVID-19 en el mundo y en la Argentina y en el Chaco. La verdad que ese impacto es alevosamente negativo, pero bueno, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para reactivar la economía. Bueno, creo que para todos los que formamos parte de este Instituto de Viviendas es cumplir un sueño más a nueve familias hoy que la verdad que tienen la oportunidad no solamente ya de tener una vivienda, sino empezar a conformar un hogar y también estos sueños que decíamos, sueños que han llevado mucho tiempo, que desde el año 2014, 2015 se vienen gestando y que hoy puedan llegar a su fin, para nosotros también es una enorme alegría y una gran responsabilidad que asumimos de hacer con todo lo que nos falta, más de 2.084 viviendas que se encuentran paralizadas por distintos motivos y que han tenido su inicio ya por el año 2015. Así que creo que el gran desafío que tenemos por delante es terminar lo que hemos empezado una vez y que obviamente más chaqueños y chaqueñas puedan acceder a una vivienda digna como parte de la construcción de una familia y de una sociedad más justa. Bueno, para los próximos meses tenemos el objetivo de estar ejecutando más de 400 viviendas de estas reactivaciones que esperamos terminar. Vamos a lanzar líneas de refacciones para sectores medios, pero también para sectores más vulnerables y con menores niveles de ingreso y eso lo vamos a hacer en una alianza con el nuevo Banco del Chaco. También estamos analizando la posibilidad que no solamente la gente acceda a una tierra, a la tierra y a la vivienda, sino que también podamos empezar a desarrollar el crédito hipotecario desde el propio instituto, así que para eso ya estamos trabajando en los planes. Hay mucha gente que ha podido llegar a la tierra y después hay un salto muy grande para llegar a la vivienda y creo que podemos dar esa ayuda. Y también hay mucha gente que todavía ni siquiera puede acceder a la tierra, que si nosotros podemos plantear un lote con servicio, también estamos no solamente garantizando el acceso formal al suelo urbano, sino que también de alguna manera estamos planificando mejor las ciudades para que no se siga generando asentamientos de forma desordenada y eso también permite tener otra perspectiva de crecimiento.